¿Qué difícil fue para los contemporáneos del Señor aceptar el hecho de la resurrección? Por eso, antes de volver definitivamente al Padre, quiso aparecerse repetidamente a los suyos para reafirmarlos en la fe. El Evangelio de hoy es tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. El Evangelio de hoy nos muestra a María Magdalena que llora junto al sepulcro vacío de Jesús. Ella no piensa que su Señor ha resucitado, cree que se lo han llevado. Pues solo cuando los ángeles, primero, y luego el mismo Jesús resucitado, le llaman la atención, ¿qué comprende lo que pasó? Mujer, ¿por qué lloras? Pues, esta escena debería hacernos reflexionar acerca de ciertas actitudes exageradas que asumimos frente a la muerte de un ser querido. Dolor sí, desesperación no. El adiós que le damos a nuestros difuntos quiere decir, nos volveremos a encontrar cerca de Dios. Y eso es un acto de fe y esperanza, que es la que no podemos perder nunca. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.